¿Qué tal, amigas y amigos de la Universidad Mundial? Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos estén sintonizando a través de las redes de la Universidad Mundial, en esta serie de conversaciones que cada semana tenemos con docentes de la Universidad Mundial y especialistas en diversos temas, aprovechando que en este marco que nos impone la pandemia, individualmente siempre es importante continuar comunicados y pues me da muchísimo gusto recibir a la maestra Marisela Garrido Sánchez. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, aquí lista. Gracias, pues la maestra Garrido, quien es psicóloga y también licenciada en educación, pues cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito educativo en Baja California Sur y pues le hemos pedido que nos dé oportunidad de platicar con ella en esta ocasión acerca de un tema que pues todos hemos experimentado en nuestros hogares o también como alumnos, como es los efectos que ha tenido la pandemia directamente en los alumnos, de las, del nivel de educación superior en nuestra entidad. Pues al principio una primera observación, maestra Garrido, porque individualmente pues nos ha afectado a todos. Así es, bueno pues esta, esta contingencia sanitaria que nos ha tenido guardados, ¿verdad? En casa, este, ha representado para nosotros pues un desafío, ha representado un desafío enorme para la sociedad, para la comunidad universitaria, nuestra universidad mundial, para nosotros los docentes y para los alumnos. Entonces, ha sido todo un reto el trasladar el aprendizaje presencial hacia un mundo virtual, que es pues el que estamos nosotros enfrentándonos día con día. Una nueva experiencia que estamos todos viviendo porque pues la cotidianidad de, que vivimos en el aula, yendo a la universidad todos los días, ¿verdad? De repente se vio interrumpida y bueno, pues ahora los retos vienen frente a la pantalla. Así es, pues como usted lo comenta, bueno, este fue un fenómeno que nos decimos comúnmente, nos agarró desprevenidos a todos absolutamente a nivel mundial y en el ámbito educativo principalmente, porque pues una de las contradicciones es que si hemos estado trabajando durante los últimos años, no sé, 20 años, 25, en un ámbito digital, de repente como que ya es la parte esencial, como que veíamos muy de lejos, ¿no? Que iba a llegar ese momento en que íbamos a estar frente a un monitor en videoconferencias y tomando clases. Sí, así es, efectivamente, pues de repente nos vimos en la necesidad de hacerlo de esta manera y pues las clases en línea están siendo la opción, ¿verdad? Para que nuestros alumnos puedan continuar con ese proceso educativo, hay que evitar todo el posible contagio. Entonces, bueno, nos estamos enfrentando a este escenario complejo, sin embargo, así como, pues usted lo menciona, no estábamos preparados, no había, ¿verdad? Pues ni siquiera la infraestructura, creo yo que esto ha sido a nivel mundial, ¿verdad? Sin embargo, bueno, nosotros estamos ahorita enfrentándonos a estos alumnos, ¿verdad? Que ellos, pues como nativos tecnológicos o nativos digitales, los docentes suponíamos que nuestros alumnos están preparados para enfrentar estas clases en línea, sin embargo, creo que ha sido la oportunidad para poder aprender, para ir más allá de lo que la contingencia sanitaria nos está, nos está mandando, nos está enfrentando. Creo que si nosotros nos vamos hacia las ventajas o el lado positivo, que es el lado al que me gusta a mí, ¿verdad? Creo que hay muchas situaciones buenas, pues comentando sobre todo en el lado del aprendizaje. Los alumnos han desarrollado habilidades que no, que no, que no tenían, nosotros como docentes igualmente, ¿verdad? Hemos, pues sostenido cursos, talleres, la universidad, pues nos prepara continuamente, y por supuesto que, pues en estas, en esta contingencia, pues ya hemos tenido también este tiempo de preparación, en donde nosotros estamos haciéndole frente como docentes a esta, a este cambio, a estas clases en línea, a este nuevo proceso. Sobre todo que en un momento dado, usted lo precisa también, de repente, como que buena carga de esta responsabilidad se está encaminando más hacia el propio alumno. Yo creo que uno de los principales reclamos que están haciendo los alumnos es esa, ¿no? Están teniendo una aparente carga de trabajo excesiva. Desde su experiencia, ¿cómo observaron entonces estos cambios que ya están teniendo los alumnos directamente en este proceso? Bueno, en mi caso, tal vez, este, tengo yo la fortuna de venir del lado presencial, ¿verdad? O el modelo presencial hacia en línea, y he podido ver este cambio o esta adaptación o esta evolución que nuestros alumnos han tenido. Este, son ya cinco años de colaborar con la universidad y, pues estoy colaborando en el área de ciencias de la salud. Yo veo que nuestros, nuestros chicos, bueno, para hacer historia, ¿no? Este, en marzo nosotros, bueno, al final del cuatrimestre comenzamos a trabajar en línea. Terminamos suponiendo que íbamos a regresar al presencial, ¿verdad? Porque no sabíamos que esto se iba a extender. En mayo iniciamos otro cuatrimestre con la convicción de que iba a ser totalmente en línea. Terminamos y en agosto estamos ahorita, pues, este, ya con la cuarta semana de clases. Este, y, 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 bueno, eh, los docentes hemos tenido tiempo para poder buscar, eh, gestionar todas estas herramientas, eh, para poderles, eh, brindar a los, a los chicos. Porque, bueno, ya comentábamos, el que sean nativos digitales, no, eh, no es, no tienen esa seguridad de que ellos ya manejan la herramienta, ¿verdad? Porque por lo regular nuestros alumnos utilizan el internet para otra cosa que no es el aprendizaje, ¿verdad? Hablo de una generalidad, pues, las redes sociales, la comunicación, eh, con la familia, con los compañeros. Nosotros tenemos, eh, bastantes alumnos de nuestros municipios, ¿verdad? Desde Guerrero Negro, Los Cabos, Los Barriles, no sé. Entonces, eh, creo yo que, eh, ha sido una adaptación por parte de todos, eh, lo están tomando, eh, con, con mucha empatía. Creo yo que, eh, han sido empáticos inclusive con nosotros los docentes, ¿verdad? Porque, bueno, pues, es un cambio absolutamente para todos, y, eh, y creo yo que allí tendría que ver esta, esta unión, esta comunicación, este, porque todo ha cambiado. Nosotros, eh, ahora, pues, las clases las tenemos que cambiar a un modo línea. No podemos llevar una clase presencial, eh, a, a, a modo línea, sino hay que quitar ese chip y ponerle otro chip. Y, eh, eh, animar, motivar a nuestros alumnos para que ellos se sientan cómodos, se sientan confiados y, sobre todo, eh, sientan que están aprendiendo. Y, y en este, eh, el chip, eh, maestra, pues, también está el chip emocional. ¿Cómo ha observado usted a los alumnos? Porque, pues, de repente se enfrentaron a algo totalmente nuevo, ¿no? Que es el sistema educativo al niño. Eh, bueno, creo yo que, eh, han sido flexibles. Han sido flexibles. Eh, sin embargo, eh, pues, no todos nuestros alumnos cuentan, eh, con una computadora, ¿verdad? Hay algunos alumnos que tienen que tomar sus clases, eh, a través del celular. Eh, me ha tocado, eh, tener alumnos que están en un rancho y que la, la señal, pues, no es la, la mejor. A veces, eh, pues, se tienen que ir a casa de alguien a tomar la clase. Sin embargo, eh, este, creo yo que están ellos, con esa palabra clave, eh, en general, eh, tienen ese deseo de continuar. Y, bueno, pues, eh, a nosotros nos toca el darles ese acompañamiento, darles esa motivación, ¿verdad? Y, sobre todo, en línea, eh, buscar la opción de seguirlos apoyando, porque, eh, pues, eh, ahora hay que estar buscando el lado económico también. Los alumnos están trabajando. Eh, a veces, eh, no es posible que se conecten, eh, y un docente tendría en línea que ser muy flexible, ser flexible y darles esa oportunidad para que ellos continúen en ese proceso educativo. Pero han reaccionado muy bien. Yo los felicito mucho y los animo mucho a que continúen. Gracias. Una parte de los alumnos, eh, que he observado con algunos, y usted lo menciona ahorita también, pues, ante esta situación que estamos viviendo de las dificultades económicas, pues, muchos han tenido que, desafortunadamente, dejar de estudiar para trabajar, pero otros también, en estas oportunidades que da la circunstancia, han sabido aprovechar el sistema en línea, pues, va a permitir a ellos trabajar y estudiar. Sí. Sí, así es. Eh, creo yo que, eh, hay muchas ventajas, ¿verdad? Hablando de, de, de lado positivo. Eh, esta sería una de ellas, porque, bueno, eh, efectivamente hay que buscar llevar el, la economía, ¿verdad? A casa. Y, pues, como raíz de la contingencia, pues, muchísimos negocios, ya sabemos que cerraron, este, hubo despidos, no sé. Eh, nuestros alumnos están apoyando a, a, a las, a su familia. Hay algunos chicos que no trabajaban y ahora trabajan. Entonces, eh, con las clases en línea, nosotros podemos, eh, apoyarlos para que ellos continúen. Y, 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 y como les comento, eh, esta flexibilidad, eh, y viéndolo por el lado positivo, creo que ellos, eh, aparte de poder tener un horario más flexible, porque ellos pueden accesar a la clase a las dos de la mañana, a las nueve de la mañana, ¿verdad? Porque las clases las tenemos, nosotros que dejar grabadas. Nuestras clases, este, pues, estamos manejando una, una invertida en donde, eh, se les da, se les brinda la oportunidad a los estudiantes de trabajar en algún otro momento y de subir, este, este trabajo, no necesariamente de manera sincrónica, sino asincrónica. Entonces, eh, creo yo que, eh, esto, eh, llegó para quedarse, porque, eh, esta es, es una manera muy buena, eh, de poder continuar con, capacitándonos todos, ¿verdad? Eh, para aquellas personas que trabajan, el poder, eh, seguir con este proceso, eh, formal, eh, eh, pero, eh, yo sí creo que ha cambiado todo y esto, eh, pues, llevó para quedarse. Las clases en línea, pues, creo que, eh, están ya con nosotros y aquí van a seguir. Y, en el caso de los alumnos, eh, maestra, eh, ¿cuál es la operación que ha tenido usted sobre, por, eh, uno de estos aspectos que es el proceso de aprendizaje de los mismos alumnos? Es decir, que ellos, eh, tendrán que poner en práctica, pues, nuevas técnicas de aprendizaje, pero encaminadas, desde luego, al fortalecimiento mismo de la enseñanza. Pues, sí, ellos han, han estado abiertos a, a este cambio. Eh, ya venimos nosotros trabajando en línea, eh, pues, desde marzo, ¿verdad? Entonces, eh, nuestros alumnos, eh, yo siempre les recomiendo, a ver, chicos, eh, tengan un lugar, eh, que, que sea el mejor para que no tengan tanta, eh, eh, interrupción. Hay veces que los alumnos, pues, están en el trabajo y desde el celular están tomando la clase. Entonces, bueno, busquen ese rinconcito en el trabajo, ¿verdad? En donde ustedes puedan tener, este, estas, estas no interrupciones. Es, o sea, eh, cuidar. Hay algunos aspectos que ellos, eh, debieran cuidar, eh, de preferencia, ¿verdad? Eh, como habilidades, pues, ellos han estado desarrollando la autonomía, porque, eh, cada vez nuestros alumnos, eh, son más autónomos, la responsabilidad. Ellos tienen que hacer sus horarios y tienen, eh, que conectarse. Ya depende de ellos, ¿verdad? El conectarse, el, eh, aunque no estemos en las clases presenciales, bueno, yo tengo la responsabilidad de ver esta clase que ya fue ayer, eh, o que ya fue antier, y tengo que subir, eh, cierto trabajo, cierta tarea. Entonces, todo, todo esto, creo yo que, eh, ha venido desarrollando en nuestros alumnos, eh, algunas habilidades como, pues, la autonomía, esa capacidad de investigación, porque yo les subo los textos, la bibliografía a los alumnos, y ellos tienen que investigar, ¿verdad? Nosotros pasamos a ser, eh, asesores, pasamos a hacer acompañar, como acompañamiento, a darles el acompañamiento a los alumnos. Y, bueno, esto hace que ellos tengan que investigar y están recibiendo todo esto, eh, creo yo que con, con apertura. Sí, hay una resistencia al cambio, ¿verdad? Y, 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 y a veces así como que, este, ay, maestra. Pero, eh, es cuestión de que, de motivarlos, este, creo yo que la resiliencia también es otro aspecto importante que yo veo en nuestros alumnos que también han desarrollado la empatía, el trabajo colaborativo, porque, bueno, a veces, este, pues, el alumno no llegó a la clase, pero el alumno trata de hacer equipo con el que no está, y, y creo yo que, este, también, eh, tal vez suene raro, ¿no? Pensar que el equipo o el trabajo colaborativo se ha fomentado, porque hemos visto que no es necesario estar de presencial juntitos, ¿verdad? Es posible hacer un trabajo de equipo, es posible hacer un trabajo colaborativo, aunque haya distancia o una pantalla de por medio. Y, en esta, eh, tendencia, maestra, ¿considera usted que, entonces, una parte de los alumnos van a elegir al terminar la distancia y regresar a clases por, por la opción de mantenerse en línea? Sí, yo creo que, eh, tenemos de, de chicos que ya quieren regresar, ¿verdad? Y, a mí, eh, me gusta tener comunicación con ellos, este, sobre todo ahora, ¿verdad? Porque, bueno, hay que ver cómo están, de dónde vienen, cuál es su situación. Entonces, hay chicos que manifiestan, ay, es que ya quiero regresar, y, y quieren regresar por ese ambiente de la universidad, ¿verdad? Por es que, eh, por esa cafetería, este, por ese ver a los, a los compañeros, pues, lo que representa este ambiente universitario que a todos nos, nos encanta, ¿verdad? Que a todos nos gusta. Extrañan, sí, pero, pues, hay otros que están muy contentos y que ellos están descubriendo esta nueva, pues, para nosotros esta modalidad, ¿verdad? De las clases en línea y que están expresando que, pues, ahí se van a quedar por lo que representa la comunidad de estar en casa, este, los horarios y todo lo que ya hemos comentado, ¿verdad? En cuanto a las ventajas y en cuanto a los beneficios que las clases en línea a nuestros alumnos les puedan, les puedan brindar. Tiene sentido, si regresamos a clases, cuando tengamos que regresar, maestra, usted como planteaba, ¿no? Esta perspectiva de que, a final de cuentas, vamos a tener un nuevo sistema educativo. Le preguntaría, entonces, ya las clases son de dos horas en algunos lados de hasta tres o cuatro horas, dependiendo la carrera. Entonces, eso puede significar que las materias reduzcan en el número de clases presenciales y, en realidad, aprovechemos esta experiencia para decir, las próximas clases presenciales ya no van a ser de tanto tiempo, sino combinar entre ambos sistemas. Así es. Entonces, pues, se viene manejando un sistema o un modelo híbrido en donde es la propuesta, ¿verdad? Hay que ir también, pues, gestionándola nosotros como docentes, ¿verdad? Ir viendo, conociendo un poquito más. Pero el modelo híbrido nos está proponiendo el que vayan menos alumnos, hay que ver por aula cuántos alumnos pueden estar, jugar con los días también, con los tiempos, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, no sabemos para cuándo, pero vamos a regresar y vamos a regresar de una manera diferente, con algunas modificaciones. Por supuesto que tampoco vamos a ser los mismos, ¿verdad? Después de esta experiencia y, pues, socialmente, educativamente, tiene que haber cambios. Necesitamos hacer estos ajustes para poder estar listos para cuando nos digan, ya, ¿podemos regresar? Ah, bueno, a ver ahora, ¿cuál ha sido mi experiencia en línea? ¿Y qué tengo que modificar ahora cuando regresemos al presencial? ¿Qué voy a aprender de todo lo que he vivido estos meses? ¿Y qué voy a aterrizar si realmente voy a hacer mis clases de menos tiempo, si voy a tener menos alumnos? Todo esto, pues, tenemos nosotros que ir ya vistiéndolo, ¿verdad? Y gestionándolo para que, creo yo, que no nos pase lo que nos pasó, ¿verdad? Porque sabemos que vamos para eso. Y es más, pues, ya muchos alumnos ya quieren regresar. Entonces, va a haber necesidad de replantearse de nuevo este regreso, pero ya nos va a agarrar fortalecidos con herramientas. Y creo yo que ahora nosotros vamos a tener una ventaja. Una ventaja porque ya manejamos lo que no manejábamos. Entonces, hay que estar preparados, abiertos a lo que se viene. Bien, pues, yo me quedaría finalmente, maestra, con esta parte final, en donde, pues, tenemos que aprovechar, indudablemente, por todos los aspectos, hasta donde sea posible, esta nueva experiencia. Y, pues, sobre todo, pues, que surja un nuevo, pero sobre todo un mejor sistema educativo, ¿no cree? Así es. Sí, seguramente, seguramente, porque creo que los docentes tenemos esas ganas, ¿verdad? Ese ánimo y ese reto, porque para nosotros ha sido un sacarnos de un área de confort. Y creo yo que los que continuamos, estamos dando la lucha, dando la batalla y este reto, creo yo que, pues, va a continuar. Como docentes, estamos nosotros aprendiendo todos los días y vamos a continuar haciéndole frente, creo yo que desarrollando la sensibilidad, la empatía y, sobre todo, la solidaridad. Muy bien, pues, maestra Maricela Garrido, muchísimas gracias por este tiempo para conocer un poquito más de esta experiencia que tiene usted muy amplia en el sistema educativo, pero también, pues, para tratar de meternos ya de lleno, ¿no?, a este nuevo circuito que significa la nueva realidad. Y, pues, a final de cuentas, creo que todos estamos trabajando para que la educación se fortalezca, se eleve de calidad y, pues, tengamos, a final de cuentas, en un futuro cercano, mejores profesionistas. Así es, pues, a la orden, mucho gusto en poder estar con ustedes un ratito y, pues, nos vemos pronto, nos vemos pronto en la universidad. Así es, dentro de poco tiempo, ¿no? Pues, nuevamente, muchísimas gracias, maestra. Y a quienes nos sintonizaron, pues, nuevamente, gracias por estar con nosotros en esta ocasión y los invitamos para que estemos juntos. Es una conversación de la Universidad Mundial en la próxima semana. Que la pasen muy bien. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.